Hola chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Yo estoy muy contenta de estar con ustedes en otro video nuevo. Ya sé que me ven súper cejona y ustedes saben, y si no lo saben se los cuento rapidísimo. Me hice el microblending y así es como se ven mis cejas. Muy pronto les voy a subir un video explicándoles cuál fue mi experiencia y también les voy a mostrar cómo fue que me lo hicieron. Pero eso ya se los cuento en otra ocasión. En este video vamos a poner a prueba este delineador de la marca Prosa 4 en 1. Se llama delineador tintero en color negro, contiene 6 gramos y como pueden darse cuenta está súper práctico para meterlo en la cosmetiquera. Primero me voy a maquillar rápido, me voy a poner un poquito de base y pues rubor y demás. Y ya por último probamos este producto, ¿qué les parece? Lo primero que voy a hacer mis chicas es aplicar este serum facial. Este serum es de la marca Purito y la marca Purito pues es una marca coreana. Lo voy a aplicar por todo mi rostro apoyándome de la yema de mis dedos. Luego de eso voy a aplicar esta crema de la marca Cermat de su línea Detox. Esta crema me encanta, se siente súper ligerita y se absorbe muy rápido. El maquillaje que voy a hacer va a ser súper sencillo y fácil de hacer. Para ello voy a estar utilizando esta base de maquillaje de Maybelline que es la nueva Super Estate 24 horas. Yo soy el tono 128. Voy a tomar un poquito de la base y la voy a aplicar en todo mi rostro. Como quiero un maquillaje muy natural, voy a aplicar poquito producto. Una vez que ya hayan aplicado su base, ahora aplican un poquito de corrector. Yo voy a estar utilizando este corrector de la marca NYX que es de HD y es el tono CW04. Voy a poner un poquitito en las ojeras y luego de eso voy a difuminar. Una vez hecho esto, ahora voy a tomar una paleta de bronzers y con ella voy a contornear mi rostro. Voy a tomar este color que es como un cafecito medio y voy a perfilar mis mejillas. Algo súper sutil pero que de verdad hace la diferencia. También un poquito en la papada para disimularla. Y por último en los costados de la nariz. Ahora voy a tomar este rubor que es un tono naranjita súper lindo y lo voy a depositar en las manzanas de mis mejillas. Tener el polvo aquí ayuda bastante a que no te pases del rubor. O sea, si el rubor lo pones aquí pero por cosas del destino te subes más a la ojera. Que tengas el baking en la zona de las ojeras va a ayudar a que no te manches más arriba. Por eso siempre me gusta aplicarlo de esta forma. Ahora con una brocha así voy a barrer el baking. Y ya ven, se ve más definida esta parte. Ahora voy a tomar este iluminador de la marca Benefit. Y voy a poner un poquito en los pómulos. Quiero que se vean jugositos pero muy naturales. Un poco en la nariz. Y bueno mis chicas, pues ahora sí vamos a pasar a lo mero bueno. Vamos a estar probando el delineador de prosa 4 en 1. Lo voy a agitar solamente para que se mezcle súper bien la tinta. Una vez que ya está bien agitado, puedo ver que el pincel es de estos pinceles de gomita. Es más o menos flexible, no es tan flexible. Pero pues vamos a darle. Voy a hacer un clásico cat eye. Y vamos a ver qué tanto pigmenta y también qué tanto dura. Porque me las voy a llevar un ratito a lo que vaya a ser por ahí. Y vamos a ver si es verdad que dura o no dura. De momento puedo ver que a pesar de que la esponja no es tan flexible es fácil trabajar con ella, ¿ven? Y sí tiene muy, muy buena pigmentación este delineador. Que la punta no sea tan flexible ayuda a que rápidamente haga el trazo de aquí. Y vean, súper rápido. Y seca de inmediato, ¿ya vieron? Creí que iba a quedar como un efecto plastificado, pero no. Queda totalmente mate y seca súper, súper rápido. Si hay algo que me gusta de los delineadores líquidos es que sequen rapidísimo. Yo tengo el párpado encapuchado o encapotado. Cuando hago esto, vean, mi párpado se baja y se pega aquí. Pero cuando los delineadores secan rapidísimo ya no tengo el problema de que se me manche el párpado. No les ha pasado que cuando ya están maquilladísimas, listas para salir, se aplican de esta clase de delineadores y si tardan mucho en secar, se manchan horribles, se echan a perder las sombras. Bueno, es lo peor. Pero vean, este no. Seca rapidísimo y es fácil de trabajar por su punta. Me gustó. De momento puedo decirles que me gustó. Y bueno, mis chicas, pues una vez ya hecho el delineado, ahora voy a aplicar un poquitito de máscara de pestañas. Y ya por último, únicamente voy a aplicar este labial que es el tono Vivid Violet y es de la marca Mary Kay. Y bueno, mis chicas, pues yo ya me peiné más o menos y me cambié de blusa. Regresando al tema del delineador, puedo decirles que de primera impresión me gustó muchísimo. El acabado es totalmente mate, como ustedes pueden ver en pantalla. Con el pincel que trae el producto se trabaja súper fácil. Es muy fácil y rápido hacer el cat eye. Hacer la colita de aquí es muy, muy fácil. Y otra cosa que me súper mega encantó es que seca rapidísimo. Ya les comenté que yo siempre tengo el problema de que el párpado se me pega con el delineado y se mancha horrible. Y siempre, siempre estoy sufriendo con eso porque me echa a perder los maquillajes. Este producto se seca súper rápido y no tengo problema con eso. Ahorita me parece que voy a salir a cenar y voy a hacer otras cositas. Y les voy a ir reportando qué tal se va comportando este producto. Y aquí abajo les voy a estar dejando cuánto tiempo fue que me duró puesto en los ojitos. Hermosas. Ya llevo cuatro horas, más o menos cuatro o cinco horas con el delineado. Y sigue intacto. ¿Ven? Obviamente no ha hecho tanto calor porque pues como pueden ver traigo chamarra, pero... Muy bien. ¿Ya vieron, chicas? El delineado ha aguantado súper bien. Ya llevo más o menos cuatro o cinco horas con él y sigue intacto. Me gustó. Mis niñas, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así, por favor, no olviden dejarme su like. También como ustedes saben, tengo redes sociales en las cuales pueden seguirme. Se las voy a estar dejando en la cajita de información. Y también les voy a estar dejando las redes sociales de la marca Prosa 4 en 1 para que lo sigan y conozcan todos sus productos. Bueno, mis amores, pues, sin más que agregar, nos vemos en el siguiente video. Bye.